Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Las ardientes escenas de Demet Özdemir con Enji y Nagyurek en Adim Farah fueron notables. Nareli se hizo un reclamo sobre el divorcio sobre el recién divorciado Özdemir. Nareli se basó su afirmación en los parientes de la familia de Oguzancos. Demet Özdemir, quien se ha divorciado recientemente, está haciendo escenas ambiciosas con Enji y Nagyurek en Adim Farah. La escena de hacer el amor del dúo, que dio vida a los papeles de Farah y Tahir, se convirtió en la agenda de las redes sociales. Nareli se hizo varias acusaciones sobre Demet Özdemir, uno de los dos actores que son muy compatibles entre sí. No puedes conocerme. En su declaración, Nareli se dijo, Demet tuvo peores escenas mientras estaba casada y antes. Incluso les daré información muy importante, de hecho, la primera crisis del matrimonio surgió de esas escenas. Oguzhan dijo, Demet toma esas escenas. Demet dijo nunca. Escuche esto de personas muy cercanas a la familia, dijo. Nareli se también afirmó que Demet Özdemir le dijo a su ex marido, se trata de mi carrera, no puedes interferir en ella. Manténgase saludable. Adiós.